Chacarera Diosa cambiadora de las realidades Y son sus bondades ser alegradora Alma embriagadora que ahuyenta los males La cantan los changos desde que amanecen Cual niña la mecen, la guitarra el mamo Con bombos golpeando, así es como crece Reina chacarera del país de la banda Jamás te la cambian por danza extranjera Suena hasta que muera adentro de su alma Abastecedora de esta alegre danza Al mundo en la banda, por eso la añoran De lejos la adoran igual que a su mamá Dicen otros vagos que aquí no ha nacido Mas ella ha querido quedarse en mi pago Que no hay ser Santiago, así quiso el río Nacen chacareras como hijos pariendo Y se van curtiendo en noches enteras Almas verdaderas suelo van queriendo Reina chacarera del país de la banda Jamás te la cambian por danza extranjera Suena hasta que muera adentro de su alma